Presidente, buenos días. El viernes pasado estuvo aquí un reportero, yo le diría cirquero, del grupo Televisa filial de Univisión, increpándole por el tema de la inseguridad en el país. Yo no recuerdo o yo revisé que el señor no haya hecho reportajes por los miles de muertos que hay en Libia, que hay en Irak, que hay en Haití consecuencia de las invasiones ordenadas por Bush y Barack Obama. Tampoco recuerdo que haya hecho un reportaje sobre los miles de pesos que recibió Televisa por publicidad cuando acallaron la violencia durante los gobiernos de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinión le merece, presidente, o qué sabor de boca le deja que reporteros vengan a increparle y que acallen la violencia que existe en el país a cambio de publicidad? Miren, lo mejor es la libertad, el que nos podamos manifestar. Yo le tengo mucha confianza a los ciudadanos, creo en el pueblo, creo en la sensatez de los mexicanos. Siempre he dicho que el verdadero cambio se ha dado porque ya cambió la mentalidad del pueblo. Esa es la transformación. Hay veces que hay revoluciones, enfrentamientos armados y la gente sigue manteniendo la misma mentalidad. Lo extraordinario de ahora es que sin violencia, sin una revolución armada, con una revolución de las conciencias se ha avanzado muchísimo. Es otra la mentalidad del pueblo. Entonces, esto nos ayuda mucho para que los ciudadanos sean al final de cuentas los que pongan a cada quien en su lugar, que nos pongan tanto a los ciudadanos como a las autoridades, a los medios en nuestro lugar, para que todos aprendamos a respetar al pueblo. No pensar que el pueblo es menor de edad o que el pueblo es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy informada, muy avispada, muy consciente. Ya no es el tiempo de antes de que se tutelaba a través de los medios de información. Los conservadores siempre han apostado a eso. Yo recuerdo que Lucas Salamán, que es el ideólogo más importante del conservadurismo en el siglo XIX, sin duda, le escribió a Santana, que estaba en el extranjero, después de que por culpa de Santana y por otras razones, por los polcos, es decir, los fifís de entonces, nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Una gran desgracia. Ya Santana había sido diez veces presidente de México. Entonces, se tiene que ir al exilio, a Colombia y los conservadores lo traen de nuevo. Y para alentarlo, convencerlo, le envía una carta a Lucas Salamán, que es extraordinaria, porque describe muy bien lo que es la manipulación de la opinión pública a través de los medios como una estrategia del conservadurismo. Estamos hablando de antes de que Goebbels dijera de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Estamos hablando de mil ochocientos cincuenta aproximadamente, cuando la invasión estadounidense y el gran zarpazo se consuma en mil ochocientos cuarenta y ocho, se va a Santana y dos años después lo vuelven a traer. Pero, regresando a la carta, le dice Lucas Salamán, no se preocupe porque nosotros, palabras más, palabras menos, tenemos el control de la opinión pública porque manejamos los principales diarios del país. Entonces, era controlar así. Hasta hace poco tenía uno que cuadrarse. Bueno, los políticos tradicionales o corruptos se tenían que subordinar y cuadrarse ante los medios, porque una campaña no existía en un periódico en contra de un político o en la televisión no la resistían, no existían las redes sociales. Por eso hablo de las benditas redes sociales. Entonces, ahora es distinto. La gente está muy consciente de las cosas. El otro día vi, con motivo de esta entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No, yo pienso con todo respeto, discrepo, creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están bien. Y si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede, pero no soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios. Hay mucha inteligencia en nuestro pueblo. Entonces, antes se menospreciaba a la gente. Entonces, ¿qué digo?, pues que vamos a garantizar las libertades, diálogo circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta, porque también eso es importante. Dicen, es que el presidente no debe desacreditar a los medios. Ah, los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender, se tiene que quedar callado. No, eso sí no, eso sí no, voy a ejercer mi derecho de réplica siempre, con respeto. Entonces, qué bien que se dan estas cosas, porque ayuda, enriquece la vida pública del país. Y que además, si nosotros damos un dato equivocado, corregirlo, que nos estén ustedes haciendo contrapeso, que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala social, que se garantice el derecho a disentir y poder rectificar si hay un dato equivocado, un señalamiento equivocado, decirlo. Y si corresponde a la realidad, rectificar y decir nos equivocamos, no hay que caer en la autocomplacencia. Entonces, ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias. Gracias.